La piedra sale sol y tú te vas poniendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos algo, si nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato, vos vas a ser feliz Feliz de los cuatro, te agrada un buen cuarto Y si con otro pasas el rato, vos vas a ser feliz Feliz de los cuatro, yo te acepté trato Lo hacemos todo el rato Lo hacemos todo el rato Lo hacemos todo el rato Lo nuestro no depende del facto Desfruta y solo siente impacto El boom boom que te queima ese cuerpo de serena Tranquila que no crea contrato Y siempre que se va, regresa a mí No importa qué dirá, no gusta así Y siempre que se va, regresa a mí No importa qué dirá, somos la para el cual Zero Y siempre que se va, regresa a mí